Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la edición de Mediodía de Noticias Cádiz que abrimos con la investidura de Irene García como presidenta de la Diputación con mayoría absoluta al obtener 17 votos a favor de los 31 que componen la Corporación Provincial. Tras convertirse en la primera mujer en presidir la institución, inicia ahora su segundo mandato consecutivo. Y de la Diputación le seguimos hablando porque el periodo medio de pago a proveedores del ente provincial durante el mes de mayo se sitúa en 20 días, según el informe resuelto por la Tesorería de la Institución Provincial. Un índice que avala la trayectoria de una entidad saneada, rigurosa y solvente según el responsable del Área de Servicios Económicos, Jesús Solís. La Diputación en mayo abonó facturas a sus diferentes proveedores de bienes y servicios por un importe cercano a los 7 millones de euros. Solís ha recordado que el presupuesto de 2018 se liquidó con un superávit de 41 millones de euros. Con estos recursos y con la confirmación de una estabilidad en el pago a proveedores, la Diputación, según el responsable del Área, estaría en disposición de afrontar nuevos programas de inversiones financieramente sostenibles como ha sido el caso del Plan Invierte. Esta iniciativa se ha aplicado en tres ediciones con un montante global de 35 millones de euros y con incidencia en todos los municipios de la provincia de Cádiz. Seguimos con otros asuntos. A partir del lunes 1 de julio, EMASA pone en marcha la zona naranja del verano y la zona naranja durante todo el año en el paseo marítimo. La empresa municipal de aparcamientos de Cádiz, EMASA, activa la zona naranja para el verano 2019 entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, de lunes a domingo en horario de 12 de la mañana a 9 de la noche. Un estacionamiento regulado que afecta a la Plaza Santo Ángel de la Guarda, Calle Cruz Roja Española, Calle Almirante Vierna, Calle Muñoz Arenillas, Marianista Cubillo, Entre Avenida Amilcar Barca y Callejón del Blanco, Calle Cielo, Dorotea Pereira, Fernández Ballesteros, Doctor Flemen y Calle Brasil, donde se podrá estacionar por un euro al día. Los requisitos para ello son estar empadronado en el ámbito de la zona naranja aprobado por el Ayuntamiento para el verano 2019 y haber pagado el impuesto de circulación 2019 en Cádiz. Las personas interesadas en obtener la tarjeta que les acredita para estacionar en esta zona deberán dirigirse a las oficinas de EMASA en la calle Doctor Herrera Quevedo 5 Duplicado. Si ya fue titular de tarjeta de zona naranja en el verano de 2018, solo tendrá que pasar por las oficinas de EMASA para renovarla. El coste de la tarjeta es de 5 euros con 15 céntimos. Asimismo, la empresa municipal también está informando a las comunidades de vecinos, cuyos edificios se encuentran ubicados dentro del ámbito de la zona naranja con carácter permanente durante todo el año, de lunes a domingo, las 24 horas del día y a partir del 1 de julio. Esta zona naranja incluye el estacionamiento en las calles Virgen de las Angustias, Doctor Herrera Quevedo, García Agulló, Ceuta Neptuno, Villa de Paradas y Nereidas, donde podrán estacionar por un euro al día. Los requisitos son estar empadronado en el ámbito comprendido entre la Glorieta Ingeniero de la Cierva, Avenida Cayetano del Toro, Avenida José León de Carranza, Glorieta Cortadura y el Paseo Marítimo y haber pagado el impuesto de circulación del año en curso en Cádiz. Las personas interesadas en obtener la tarjeta que le acredita para estacionar en la zona naranja del Paseo Marítimo deberán dirigirse a las oficinas de Emasa. El coste de esta tarjeta es de 24 euros con 70 céntimos al año. Abrimos ahora página Cofrade para contarles que España está celebrando la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y este viernes en Cádiz saldrá en procesión tres años después su imagen desde la Iglesia de Santiago. El sábado por la mañana se celebra en la Catedral la Misa Pontificial presidida por el Obispo. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús volverá a procesionar este viernes. A las nueve menos cuarto de la noche saldrá desde la Iglesia de Santiago. El apostolado del Sagrado Corazón, la Iglesia de Santiago y la Cofradía de Piedad son los encargados de celebrar esta salida procesional con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. La imagen será portada en un paso de orfebrería y acompañado por la agrupación musical Ecemater. Así, tras la misa de las ocho de la tarde, se formará el cortejo que pasará por la Plaza de la Catedral, la Calle Compañía, la Plaza del Palillero, la Calle Montañés, Plaza de Candelaria, Calle de Santiago y Plaza de la Catedral para entrar en el primer templo catedralicio. Allí la imagen será dispuesta junto al altar para presidir el sábado a las once de la mañana la misa pontifical por el centenario presidida por el Obispo. Este año, viendo la efeméride que celebramos tan importante de la renovación de la consagración de España, cien años después, decimos, bueno, qué mejor forma de celebrarla que procesionando con el Sagrado Corazón de Jesús. También con la intención de volver a recuperarla, o sea, no queremos que sea solamente un acontecimiento para este año. Nuestro deseo es que se recupere año a año porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en Cádiz sigue siendo una devoción muy viva, muy potente, fuerte. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús surge en el medievo y toma fuerza con Santa Margarita de Alacoque. Posteriormente fueron los jesuitas quienes potenciaron el culto y hace 100 años, el 30 de mayo de 1919, el rey Alfonso XIII, en nombre del pueblo español, hizo lectura de la oración en la que se expresaba públicamente la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. Es hora de conocer las previsiones meteorológicas para mañana viernes. Tienen todos los detalles a continuación. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con intervalos nubosos de tipo alto al final del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 27 grados de máxima y los 18 grados de mínima, los vientos serán del oeste, flojos en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad más frecuente en el campo de Gibraltar y despejado en el resto. Las temperaturas máximas en ascenso. Entre los 33 grados de máxima y los 16 grados de mínima, dolvera. Los vientos soplarán del suroeste con poniente en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. El Hotel Playa ha acogido el ciclo de encuentros-desayunos con, en esta ocasión para tratar de la obligatoriedad de las empresas de garantizar el registro horario de la jornada laboral. El Colegio de Graduados de Cádiz ha retomado su ciclo de encuentros con protagonistas del mundo de las relaciones jurídico-laborales bajo la denominación de Desayunos.com. En esta ocasión el invitado ha sido el Jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Eugenio Santa Bárbara, y el motivo, el papel de la inspección de trabajo ante la nueva obligación del registro de jornada. El día 12 de mayo la medida tiene plena vigencia y como toda medida legal de obligado cumplimiento para las empresas es objeto de fiscalización y podría dar lugar a las responsabilidades pertinentes. En la inspección, en el Ministerio, se es consciente de que es una medida que todavía, a pesar de los dos meses que ha habido de vacate o legis en que han tenido las empresas para elegir un medio, un método, negociar un método para establecer el registro de jornada, no todo el mundo todavía lo ha hecho o no todo el mundo está ahora mismo con un método que vaya a ser el definitivo. Esta iniciativa tiene por objeto hacer posible que colegiados y profesionales puedan mantener un diálogo abierto. Un encuentro profesional, un encuentro donde los profesionales del derecho, como son los graduados sociales, y que lo hacemos habitualmente, queremos de alguna forma reciclarnos en esta medida tan compleja que es la nueva situación y regulación del registro horario. Esto es un tema que en las pequeñas y medianas empresas, que es la que nosotros asesoramos, se da muy de lleno. Bueno, la inspección de trabajo es la más conocedora de esta materia, porque como bien se ha dicho, ella es la que de alguna forma tiene que controlar esos contratos de trabajo. Desde que entró en vigor la obligación de las empresas de garantizar el registro diario de la jornada laboral, son muchas las dudas suscitadas en torno a este tema. Este evento tiene por objeto resolver dichas dudas. Pues es todo, señoras, señores. La información regresa a esta casa a partir de las 8 y media de la tarde. Hasta entonces, les invitamos a que sigan disfrutando de nuestra programación. Pasen una buena tarde. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.